¿Qué pasa, Paleto? Daddy is home. ¿Por qué llegas tan tarde, Quillón? Eh, perdona, es que vengo del after. Pero ese after no abre tan pronto. Es que vengo del after de ayer. Es decir, del after after, del after, del primer after. Y de camino me he hecho un tatu dentro de la napia, mira. La capilla sextina. ¿Qué, cómo va el partido? 0-0. Quedan 10 minutos y el Barça no marca ni de coña. Te lo digo yo que tengo una mente clarivincente. ¡Mierda, anda! ¡Gobre, Fique! Tío, estos meten uno más y se nos plantan en la final del Bernabéu, ¿eh? ¿Pero qué dices? Si allí en Milán quedaron 3-1 y ahora el Barça marca el 2-0, empatan. O sea que se van a la prórroga. Es de lógica. ¿Pero qué dices, tonto Lavas? En caso de igualdad, los goles marcados fuera de casa cuentan el doble. Vale, vale, vale. Pero es que estamos dentro de casa. Fuera de tu casa no, tonto. Las vainas fuera de su casa. Es decir, en el campo del Inter. Vamos a ver, Gutiérrez. Piensa un poco. ¿Cómo van a marcar en el campo del Inter si estás jugando en el campo del Barça? Hoy no, Pardillo. Ya lo marcaron. ¿El qué? El gol. ¡Ah! ¿Quién? El Barça, ¿ah? No, 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 no. ¿Que quién eres tú? El Guti, tío. Soy el Guti. ¡Ah, el Guti! ¿Cuánto tiempo sin verte, tío? ¿Qué me cuenta? Entonces, si un gol vale dos puntos, ¿no sería una canasta? Mira, déjalo ya, tío, déjalo ya. El Barça no pasa a la final y punto. Por cierto, llevas unas zapatillas encima de la cabeza. Sí, ¿qué pasa? Mis zapatillas de estar por casa. Sí, ya, pero las zapatillas de estar por casa van en los pies. Ah, sí, claro. Y entonces, ¿dónde pongo el sombrero de estar por casa? ¿Eh? Es que... Es que Gutiérrez... ¿Dónde va? ¿Dónde va, Gutiérrez? ¿Dónde? No le hagan caso. Aunque a veces parece que no se entera de nada, en el fondo, es buena chica. Me quito las zapatillas delante de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!